Estamos aquí en la ciudad de Sucre para dar inicio al hospital de tercer nivel. Va a tener más de 19 especialidades, equipos de primera, médicos de primera. Es un hospital que va a valer cerca de 73 millones de dólares, 514 millones de bolivianos. Un hospital que no hay en todo Bolivia, que la salud hoy se ha convertido en nuestra prioridad. Le vamos a dar a los bolivianos un excelente sistema de salud del que todos nos sintamos orgullosos.